La posición de Ucrania respecto al precio del gas ruso es un chantaje abierto, es un ultimátum absurdo y poco constructivo, afirmó el presidente del Consejo de Administración de Gazprom, Alexei Miller. Gazprom ya no aplazará la fecha límite del pago por la deuda que Ucrania mantiene por el suministro de gas ruso, después de las 10, hora Moscú, del 16 de junio, entrará en vigor el sistema de prepago, afirmó Miller citado por la agencia Itartas. Antes de que el plazo expide Gazprom deberá recibir en su cuenta los 1.951 millones de dólares pendientes, aclaró Miller. Arseniy Yatsenyuei, nombrado por la rada suprema el primer ministro de Ucrania, hundió la última etapa de las conversaciones trilaterales entre Rusia, UE y Ucrania en Bruselas sobre el gas, afirmó el presidente del Consejo de Administración de Gazprom. Miller señaló que la situación actual se diferencia de las negociaciones del 2009 en que entonces Ucrania pagaba, pero ahora no tiene intención de pagar más de 268 dólares por mil metros cúbicos. El representante de Gazprom añadió que la UE también consideró esta declaración de Yatsenyuk como inapropiada. Con ello, Gazprom tiene la intención de aumentar el suministro de gas por el gas eoducto Nord Estrean con el fin de no reducir el suministro de gas a Europa, si el mismo es limitado en el territorio ucraniano. Además, el gigante energético ruso aumentará las reservas de gas en el territorio del UE para proteger a los consumidores europeos. Asimismo, Gazprom mantiene un diálogo constructivo con la UE respecto al proyecto South Stream. Miller añadió que no ha recibido ningún aviso sobre la paralización de la construcción del South Stream a niveles intergubernamentales o corporativos. Cabe mencionar que Gazprom presentará una demanda de reconvención en el arbitraje de Estocolmo si la compañía ucraniana Naftogaz interpone un pleito a la empresa rusa, concluyó Miller.